¿Cuántos tipos de blues hay? ¿Cuántos tipos de blues para piano hay? En este nuevo curso de blues, que lo sumamos al querido que ya tenemos, curso de blues para piano, vamos a hablar acerca de una clasificación, a mi parecer, de seis tipos de blues para piano vamos a hablar de los diferentes tipos de blues te voy a mostrar cómo suenan y te voy a enseñar cómo tocarlos y lo voy a contar en el orden que se me van ocurriendo no tanto por importancia ni por historicidad ni nada voy a empezar a hablar del estilo de nuevo Orleans solamente porque no lo hemos visto en el curso anterior y se trata de un estilo muy rítmico muy exacto a veces hasta muy funky, tiene elementos latinos y suena más o menos así que suele tener ese tipo de yates lo que le voy a tocar es tipitina que es un tema típico del género yo creo que lo que estamos viendo en este canal acerca de blue to the es el piano algo mal en decirlo no pero es bien mucho y lo que te voy a traer todavía y no podemos hacer un paseo por el mundo del blues para piano sin pasar por el slow blues el blues lento que no es uno de mis favoritos pero me parece que en su justa medida se hace muy bien al repertorio es decir a mí me encanta lo que hay que tratar de evitar con el blues lento es que sea demasiado largo y demasiado lento la cosa porque qué pasa que a veces la gente que dice yo suelo tocar 8 coros de blues si agarra un blues lento hace 8 coros de solo también y resulta que por ser lento dura mucho más yo suelo ser más escueto con los blues lentos o sea digamos de tocar tratar de que una interpretación del blues lento mío dure en término total más o menos lo que dura cualquier interpretación de otra cosa por ejemplo si voy a tocar un blues muy rápido hago 800 coros de solo y si hago un blues lento capaz que hago uno presento el tema y hago un coro de solo si hay otro músico capaz que no hago solo para que el otro músico haga solo yo voy a tocar toma 2 de sui generis creo y Gracias por ver el video. ¿Y cómo venimos, pianófilos de mi corazón? Todo esto que te muestro en las siguientes lecciones te lo muestro detalladamente y cómo tocarlo. Y el Boogie Boogie, el Boogie Boogie que tiene este bajo. Que los pianistas de Boogie Boogie la rompen porque se hagan unos músculos así, al revés del tenista, ¿no? Un brazo de tenista zurdo. Yo voy a llevar el bajo del Boogie Boogie a un bajo que me he inventado, he copiado también por ahí, que tiene algunas notas más. Que siempre se los estoy enseñando, ¿no? Y se los voy a enseñar acá en los cursos que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como yo suelo tocar mucho solo, a veces prefiero unos bajos que tienen un poco más de notas para armar una base. No nos olvidemos que al tocar solo no tengo ni bajo ni batería. Entonces yo quiero a veces crear la ilusión de que tengo todo ese aspecto rítmico. Entonces a veces prefiero que la mano izquierda tenga muchas notas. Y bueno, de ahí es donde yo saco este bajito. De Boogie al rock and roll estamos a un paso, ¿eh? Porque en vez de hacerlo así como atrizizado, voy a hacerlo cuadrado, ¿no? Y ahí me queda... ¿Te gusta este contenido? ¿Querés leerlo para que te entre mejor de manera visual? Abajo tenés el enlace a mi web pianoforte.gm.com.ar Y todo este artículo está también escrito en palabras. Y apoyame en Patreon. Y te aseguro que este festival de información no se va a terminar nunca. El gospel siempre garpa. Y en un repertorio que esté en el medio, que aparezca en algún momento, puedes llegar a crear un espacio mágico en tu show, en tu set, en tu presentación. ¡Gracias! 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 Y dale like al video, que ya sabemos que para el algoritmo no sirve para nada, pero... ¿somos amigos o no? Y bueno, el Rhyman Blues, el favorito, el festivo, el pompa la arriba, el que nos abordamos todo el curso del año pasado. ¡Gracias! 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 Y al Jazz Blues le vamos a dedicar un espacio bastante más grande, porque bueno, también lleva bastantes más complejidades, ¿no? Que le viene a cuando los jazzeros agarran también el blues, e incluyen en sus sets, pero obviamente dentro del lenguaje del jazz. Para tocar jazz blues ya conviene empezar a tomar elementos de cómo se toca el jazz. Y eso es todo amigos. Con este curso, más todo lo que tenés en el anterior, más lo que está por venir, no tenés más excusas para no estudiar el blues piano siempre funciona y así es como arrancamos este nuevo curso de blues para piano, querido pianófilo querida pianófila, querido pianófele nos vemos en los siguientes videos repimporoteantes bye